Una persona de sexo masculino murió arrollada por un tractocamión cuando se movilizaba en una motocicleta por la vereda Casa de Sin en el Paso Cesar. La víctima no ha podido ser identificada porque por la gravedad del accidente quedó irreconocible. Se dice que el conductor del tractocamión se dio a la huida. Un e facto accidente de tránsito se registró la mañana de este miércoles en la vereda Casa de Sin en el corregimiento del Carmen, jurisdicción del Paso. Un motociclista perdió la vida tras ser arrollado por un tractocamión. El cadáver de la víctima, quien permanece aún sin identificar, quedó destrozado debido al fuerte impacto contra el vehículo de carga pesada. Durante varios minutos, el paso vehicular estuvo obstaculizado hasta que unidades de la Policía de Tránsito y Transporte arribaron al lugar y realizaron inspección técnica al cadáver. Posteriormente lo condujeron a la morgue de una población aledaña. CNC Noticias conoció que el fallecido al parecer era un campesino que residía en dicha población del departamento del Cesar.